Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, negó que los resultados de la Universidad de Innsbruck debiliten las líneas de investigación del caso Ayotzinapa. Al concluir el Foro Nacional para las Víctimas en el debido proceso penal, Murillo Karam destacó que la dependencia a su cargo se mantiene firme con la hipótesis de la muerte e incineración de los tiraderos municipales de Cocula. Dijo que lo importante con Innsbruck es el hecho de que efectivamente se corroboró por lo menos una muestra. Desde el principio se dijo que era muy difícil que por el grado de calcinación pudieran corroborarse todas. El hecho de que se haya corroborado una es una comprobación plena de que ahí uno de los estudiantes fue asesinado. Pero no es la única, hay muchas más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.